Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile con malas noticias, como habéis leído en el título, y es que se retrasa el inicio de la temporada 7. Era algo lógico, algo obvio, ponerle todos los calificativos o todos los adjetivos que queráis, pero a cuatro días de empezar la temporada, no tener ninguna noticia, ninguna imagen, nada, absolutamente nada, creo, bajo mi punto de vista, que es lo más lógico y lo más obvio, y si tienen que retrasarlo un mes y medio y dejar un mes el juego sin nada, yo lo agradecería. Que hagan las cosas bien y que saquen las cosas cuando tengan que sacarlas. De nada vale acelerar y apurar, quemar etapas para sacar las cosas rápido, para sacar un producto que sea, perdonad la expresión, una puta mierda. Llevamos seis temporadas, de las cuales esta ha sido, por decirlo de alguna manera, la más monótona, una de las peores, no la peor, pero una de las peores, y la verdad es que el que sea tan repetitivo esto, tan repetitivas las promos, tan repetitivas, y ponerse ellos mismos que si tenéis una fecha en plan el 18 de octubre como fecha tope para sacar la temporada, pues poneros antes a trabajar, en plan no dejéis las cosas todas para el último momento, que luego hay la mala suerte de que haya un huracán. Sí, pero si estuviera el trabajo hecho no habría ningún problema. A lo que voy es que llevamos un año, no sé cuándo salió la temporada esta ya, un año casi, o casi, donde supuestamente estábamos viviendo un periodo de transición para algo totalmente nuevo, o sea, otro engaño más de los que la gente que lleva aquí desde el principio de los tiempos, de las eras del canal, sabrá que es otro engaño más sumado y puesto en un furrón que llevamos cargando con él durante seis temporadas. Entonces, a mí que digan que llevan todo el año trabajando en la temporada, no sé en lo qué, porque si llevaras todo el año trabajando en la temporada ya lo tendrías todo hecho. Entonces, bajo mi punto de vista, las noticias de que retrasen las cosas, supuestamente, lo tengo apuntado por aquí, durante, o sea, dos semanas se va a retrasar aproximadamente. Dicen que para principios de noviembre estará listo. Vamos a ver, no ha querido dar ninguna fecha, ha dicho sobre el 2 de noviembre, pero tampoco ha querido dar ninguna fecha. Entonces, no toméis fechas como tal, porque de momento no hay absolutamente nada en claro. Lo único que ha dicho Nick en el directo del jueves es que hay un retraso, porque hay cosas que están aún a medio terminar, que están las cosas ahí haciéndose. Yo sigo pensando que aunque salga el 1 de noviembre va a haber cosas mal. No voy a generaros hype por las nubes. Han dicho que va a haber varios cambios, que va a hacer tres o cuatro vlogs para explicar todos los cambios que hay, un nuevo modo reformado del juego, que va a haber nuevos sets, que va a haber un montón de cosas, pero yo lo que quiero es ver imágenes, ver lo que van a sacar y ver lo que van a hacer. Por mucho que nos metan sets, si son iguales que los de este año o si son parecidos a los de otras temporadas, ya pueden no sacarlos. Porque si van a hacer lo mismo de saco un set, imaginaros, cada viernes, pero de cartas que no nos van a valer para nada, es mejor que no lo saquen. Si van a hacer un modo de juego donde van a volver a cometer los mismos errores del pasado, es mejor que no lo saquen. O sea, yo bajo mi punto de vista, insisto, siempre hablando desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo prefiero que retrasen, si es necesario, un mes, un mes, pero que salga todo bien y que tengan todo listo y que tengan todo preparado y que no veamos un producto que se va desarrollando a medida que va avanzando la temporada. Entonces, para mí son, aunque el título tiene malas noticias, para mí son buenas noticias porque el hecho de empezar, que tenían como fecha límite para empezar la temporada, o sea, la fecha del reinicio era el 18 de octubre. Sí, es una fecha muy concreta, es el día que empieza la NBA. Y yo me pregunto, ¿y qué? Da absolutamente igual que empiece la NBA el 18 de octubre. Si tú no tienes un juego totalmente terminado, termínalo y aunque salga en un mes, dentro de un mes, no pasa absolutamente nada. La gente te lo va a perdonar. Lo que no te va a perdonar es que saques un producto a mitad, a medio hacer, el 18 de octubre, y con un montón de errores, con un montón de historias, eso es lo que la gente no te va a perdonar. Y ya vas a empezar la temporada con mal pie, y ya traes mal pie de atrás. Entonces, si le sumamos al mal pie, el mal pie que vas a ganar es un mal pie por dos. Entonces la gente que ya viene chinada va a coger un chine por dos y se te van a alargar las pocas personas que hay. Entonces, bajo mi punto de vista, un error, o sea, una decisión acertada. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han contado? Que para la próxima semana, es lo mismo que nos dijeron la pasada, para la próxima semana se verán cosas. Probablemente, dentro de la semana que viene, o dentro de dos, ha dicho que veamos lo que se lleva, lo que no se lleva, lo que dejamos, lo que no dejamos, etcétera, etcétera. O sea, en resumidas cuentas, y para no daros mucho la vara, sabemos lo mismo que la semana anterior. Pero, con el hándicap de que lo han retrasado un par de semanas, han dicho, a principios de noviembre, no han dicho fechas, o sea que yo lo dejaría ahí, o sea, yo os cuento lo que han dicho, pero, retraso. Nos van a enseñar más cosas, lo de las monedas también nos lo va a enseñar. Sika ha dicho que ha escrito los blogs, los blogs que van a ir saliendo durante las próximas semanas. El asunto es que dice, cuando dice que ha escrito tres, o sea, que van a salir tres o cuatro blogs durante las próximas tres o cuatro semanas, o sea, el reinicio es dentro de dos, pero van a salir blogs dentro de tres o cuatro, o sea, creo que está todo bastante en pañales, entonces, por eso digo que es un vídeo para que el hype siga manteniéndose a raya, yo sigo manteniendo el hype a raya, sigo teniendo cero hype por la nueva temporada, y qué cosas os puedo decir, que mañana va a salir un nuevo evento, que se va a llamar favorito de los fans, y va a ser como el de los guerreros solitarios, el último que tuvimos fue el de Carl Anthony Towns, me parece que era. Ahora, es uno en el que podemos conseguir todos los masters, o sea, para la gente free to play de la hostia, creo que fue, no, el de Gobert, el de Rudy Gobert, no, el de Hakim o la Yugon, fue, me parece. Fue el de Hakim o la Yugon, me parece. Que puedes conseguir, o sea, tienes que conseguir jugar 20 eventos de cada color, y una vez que juegas los 20 eventos de cada color, te van dando puntos, que tú los vas canjeando por jugadores de una media en baja, 5 cambias, 2 jugadores de esa media baja, por otro, por otro, a elegir de una media más alta, y luego consigues 5 de la media más alta de los 3 colores, de una media ahí de, entiendo que serán medias de 105, puede ser, y los cambias por unos de 108, probablemente, y luego conseguirás un Grand Master de 110, entiendo. No tengo fotos, no nos han mandado nada aún, estoy grabando el vídeo antes de que nos manden nada, nos las mandarán cuando sea de madrugada aquí en España, pero todo esto lo veremos mañana, o sea que, es decir, mañana vamos a tener un nuevo evento que va a durar, en principio, durante 15 días, por lo tanto, vamos a sacar todo gratuitamente, sin problema ninguno, mañana lo veréis y os echaré las cuentas y demás, y luego a mitad de la semana que viene saldrá uno de estos que es, pues que será medio pay to win, o... Habrá que verlo, porque si dura mucho tiempo, hay que ver los que son de jugar coleccionables y demás, cuanto más tiempo tengas, igual como el que tenemos ahora, el de abrir los sobres, estos que compran los dos sobres de 50.000 y demás, cuanto más tiempo estén estos eventos, no son tan pay to win, son más free to play, entonces, pues bueno, lo iremos analizando, y el pase live se va a extender, o sea, el pase live del mes de octubre se extenderá hasta finales de octubre, a partir de ahí, no sé lo que harán, y vamos ahora a... pues comento, panel de la locura, que me he olvidado al principio del vídeo, la verdad, para agradecer a todos los miembros del canal, y os comento, para finalizar el vídeo, cómo estoy en la promo esta de las olimpiadas. Pues así, estamos en la promo, como veis, voy a completar el carrusel hoy, el último día, como siempre, en el último día, intentaré jugar los máximos eventos posibles, pero a la hora de desbloquear a gente, me he quedado un pelín corto de tokens, básicamente porque hay... de estos últimos días, hubo varios eventos que dejé sin jugar, se me han hecho bola al final, tantos días, el tener todos los eventos abiertos, se me han hecho bola, y probablemente saque a Kevin Durant, 110, eso segurísimo, al señor Holiday, 108, y luego probablemente a ver si me da para Booker, 108, y Lavín, 108. Vamos a ver si me da para los dos, no sé yo cómo andará el asunto, va a andar muy, muy justo, yo creo que al final me va a dar para Kevin Durant, y para dos, 108. Básicamente, ya os digo, hubo de estos últimos cinco días, hubo varios días que me dejé, yo creo que hasta 15 eventos por jugar, o sea, son 45 tokens, si lo multiplicáis por 5, pues son 70 y pico tokens que me dejé, o sea, al final se me hizo bola, y entre el tiempo, que tampoco dispongo de mucho últimamente, pues así nos quedamos, la verdad tampoco me quejo, un 110 y dos, 108 o tres, 108, no está mal, vamos a ver lo que sale mañana, y pues os iré avisando, mañana haremos vídeo, y os iré avisando, la semana que viene, pues algún día haremos algo, si hay noticias, si hay novedades, y también pues para hacer algún directo antes de que finalice la temporada, para ver cómo quedan las alineaciones y demás, a ver si nos enseñan imágenes, para poder ver si hay nuevas alineaciones, si no hay nuevas alineaciones, poder actualizar ya la base de datos de Carback Pack a la temporada 2023, y así empezar ya a subir desde el primer día las cartas, y que no va a pase como este año, que al final, pues por A o por B, no podemos subir las cartas, y la aplicación que la hemos hecho, y está ahí, que no se usa, espero que os haya gustado el vídeo, que repetéis el botón de like, y nos vemos mañana con más Anibales Mobile, adiós.